Te hablo a ti, Scott Pilgrim. Es famoso y me habla a mí. Lo único que me aparta de ella son los dos minutos que me tomará a patear del trasero. Me das tu... Me das tu autógrafo, por favor. ¿Cómo te va con tu nueva vida? Se ve buena onda. ¡Corte y queda! ¡Scott! ¡Malvado ex! ¡Pelea! ¡Vayamos a la siguiente! ¡Todos a prepararse! Oye, hombrecito. ¿Crees que tienes chance de resistir contra un famoso? Vaya competencia que eres. ¡Oye! 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 ¡No he acabado contigo! Parece que viste doble. Es bueno, ¿no? Lo dejo hacer las tomas peligrosas, mientras yo me quedo ya fumando en mi trailer. ¿Qué puedo decir? No sería nada sin mi equipo de dobles. ¡Ey! Pregúntales qué se siente ser plato de segunda mesa. ¡Ey! 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 Oigan, voy por un café. ¿Alguien quiere que le traiga algo? No, gracias. Tampoco, gracias. Ay, eso sí es gracioso. Ay, qué rico. ¡Señor Lee! Lo necesitamos en el set. ¿Prepárate a sentir la ira de la Liga de los Malvados Ex? ¿Liga de Malvados Ex? ¿A poco no sabes de la Liga? ¿Los siete Malvados Ex? ¿Que vienen a matarte? ¿Que controlan el futuro de la vida amorosa de Ramona? No. Ah, no importa, levántate, no te preocupes. ¿En serio? Sí, te invito a una cerveza. ¡Gracias! Eres muy buen actor. Voy por el Oscar este año. ¿Y qué, eres buen skater? Soy más que bueno ese. Soy dueño de mi compañía. ¿Puedes hacer algo en el barandal? Se llama afilar, bro. ¿Así que puedes hacer eso de afilar ahora? Es un reto. Son doscientos escalones y el barandal es basura. Bueno, si te parece difícil. ¿Supones que puedes provocarme para hacer un truco así? ¿Las chicas te ven? Rápido, tráiganme mi tabla. Hola, te admiro mucho. Y no te culpo. Guau. Guau. Falló por completo. Ay, no me dios autógrafo. Música 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 Gracias por ver el video.